Tierra que se tiñe de alegría, de colores y sabores De culebras y jaguar, santuario del mono zaraguaco Y de la elegante garza, de un cielo sin igual Balancá, balancá, cuna del queso de poro De la tostada de pozol, hermosa por su fauna Lugar de antigua quemazón Balancá, balancá, donde florea el guayacán El sol se abraza con las aguas Y el río suma cinta Pueblo de sabroso paladar Tierra cultivada por sus hombres De sandías y melones, hermosos papayá Santuario de grandes robados Con torneos nacionales Y su feria de San Marcos Balancá, balancá, lugar de hermosas mujeres El sol, mitos y leyendas Y las cascadas de reforma Lugar de antigua quemazón Balancá, balancá, cuna del queso de poro De la tostada de pozol, hermosa por su fauna Lugar de antigua quemazón Lugar de antigua quemazón Balancá, balancá, cuna del queso de poro De la tostada de pozol, hermosa por su fauna Lugar de antigua quemazón Balancá, balancá, cuna del queso de poro De la tostada de pozol, hermosa por su fauna La tostada de pozol, hermosa por su fauna